misión hola hola esta es una nueva misión, la última misión parece, eso creo y el último vídeo de me dar el Slug ¿qué fue eso? uuuh salió mi huevón ya este huevón hay aquí ya para arriba a ver si me caigo me saco las chuchas uuuh están llenando pues mierda también ya así bien callo uuuh la huevón ya a ponerle bien, a ponerle bueno la huevón a ponerle bueno y lo primero que hago es morir eso fue tu guau guau sale guau salta la huevón me atropello ya, bien ya ya guau 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 estixte es dimensito guau 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 Mierda la mierda Ya Y siguiente etapa Bien Este es... Este es el final yo cacho Mierda Un barco Un barco Una bayoneta No, no se va a ser un bello Bien 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 Vamos a un minuto Oh Jaja Hay un minuto Oh Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto bien vamos 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 ahí ahí como llegaron todos chucho ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Estoy perdiendo como loco, como imbécil ¡Vamos! 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 ¡No lo vi! ¡Y! ¡Oh! No habían cosas para allá ¡Ah! ¡Pero los viejos! ¡Pero los viejos! ¡Ven para acá viejos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cusillas! ¡No lo saca nadie! ¡Cusillas! ¡Hu-hu! ¿Abajo? ¿Ya? ¿Qué haces? ¡Pete! ¡Párale! ¡No le pegué! ¡Ah! Esto se despegue ¡Ya bien! ¡Muy! ¡Muy! ¿Cómo se pasa? Ya no importa ¡Pah! ¡Ve a ver si se dio de golpe a un desi! ¡Bieeeen! ¡No, no, 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 no! ¡Muy, te pido el agua, patrón! ¡Ahora sí! ¡Pues a mi acompañante! Me duvete el color ¡Así no va! ¡Disparo! ¡Disparo! como que aquí no me llegan eh esto no me llega opa, me llego que no me llego que no me llego oh no llego bien uuuh ya vale muerete 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 malo uuuh puta no me llego que viene ahí ahí y de nuevo aquí naja chucha madre uuuh esta guapo que no llegan bien no se que no guay me llego no me llego bien va a ser una bua sucida uuh despegue hagan un maglón era lo mismo muerete muerete Bien, murió. Mátalo, 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 Mishiya. Puta, quería pegar al Mishiya. Ah, uno. Ken Persegui, misión final completada. Genial, termino el juego. Y eso fue todo. Y saque poco. Ya se continúe, vale. No importa, hay que poner mi firma y termino el juego. Espero que les haya gustado. Y seguiré con otro Metal Slug. Para la otra. Metal Slug 2. Chao, cuídense.